¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Ruth 4, del 1 al 22. Vos subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasaba que el pariente de quien vos había hablado y le dijo, ¡Eh, fulano, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Entonces él tomó diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, ¡Sentados acá! Y ellos se sentaron, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están acá, sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, redecláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, yo, después de ti, y él respondió. Yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, No puedo redimir, para mí no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y éste servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el hombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga la mujer que entre en tu casa como a Raquel, y lea las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y seas tú tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de que esta joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dijo que concibiese y diese a luz un hijo, y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo, y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamarán Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nason, Nason engendró a Salmón, Salmón engendró a Vos, Ruy Vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Mire qué historia más impresionante, y cómo se fue acomodando esta historia para que al final de Vos, de Ruth, naciera Obed, pero de Obed engendró a Isaí, Isaí, Isaí engendró al rey David. Mire, todo lo que estamos aprendiendo en la Biblia, gracias a Dios, es una historia hermosa, cómo incluso Vos hizo todo lo legal para poder estar con Ruth, y Dios al final, mire, si algo tiene Dios, es que Dios ve el propósito por el cual nosotros hacemos las cosas. Dios no ve las intenciones, Dios ve el propósito. Eso por qué nos estamos moviendo por hacerlo, que hace una gran diferencia, y es ahí donde Vos tenía todas las intenciones de quedarse con Ruth, pero antes tenía que honrar al otro pariente, y además a Noemí, y además hacer lo correcto delante de Israel, delante del pueblo, delante de los ancianos, para que le validaran su unión, no perdiera a Noemí el nombre de sus hijos y su esposo, y que además Ruth también pudiera tener un hijo, que fue ordenado por el mismo Dios. Vamos a orar, Padre, te amo, gracias, gracias, porque nos da la oportunidad de poder aprender, te bendecimos, te adoramos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¡Gracias!